Yo vivía en la selva muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Pero un día vino el hombre con sus sierras, taló mi hogar y escapé a la ciudad. Al verme solo y asustado en estos días, mucha gente me ha empezado a ayudar. Todos juntos recuperaron mi hogar, vuelvo a casa y estoy contento de verdad. Con cada Villavicencio ayudas a regenerar un metro cuadrado de selva misionera. Sumate a Villavicencio y Banco de Bosques. Deja tu huella.